... Polémica, debate, controversia, la muerte de un bebé recién nacido, un embarazo no querido, la cara de un violador, un abuso sexual, fajas para ocultar ese embarazo y un final dramático, tremendo. Aquí, en Crimen y Misterio, el caso Romina Tejerina. Un caso discutido en la Argentina, pero un tema discutido en la Argentina y en el mundo. Este es el caso. Cuando la noche del primero de agosto de 2002, una joven jugeña de 18 años, llamada Romina Tejerina, decidió salir a bailar con motivo de la fiesta de la Pachamama, no podía imaginar que un episodio violento cambiaría el curso de su vida. El local al que asistió estaba ubicado en las afueras del pueblo de San Pedro, a unos 65 kilómetros de San Salvador. Allí, según contó Tejerina, se encontró con su vecino. Se trataba de Eduardo Pocho Vargas, de 38 años, a quien señala como su agresor. Hermano de un policía, Vargas se las arregló para hacerla subir a su vehículo y manejó hasta un descampado, lugar donde, según el relato de Romina, detuvo el coche y la violó. Tejerina cursaba el último año del secundario. Era una chica tímida que había sido criada en un hogar con un padre severo y maltratador. Desde hacía un tiempo, vivía junto a sus hermanas, Mirta, de 36 años, y Erika, de 19. Las chicas habían decidido mudarse a fin de despegarse un poco de la presión que ejercían sus padres sobre ellas. Además, dominada por un profundo sentimiento de vergüenza y temor a que la culparan por lo sucedido, Romina no se atrevió a contar la agresión sexual que había sufrido. En Jujuy crecieron mucho las denuncias por abuso. Alguna parte dirá, bueno, ahora todos mienten y todos inventan. Eso, desde ya que es algo que contrasta con la vergüenza que sigue sintiendo una víctima de violación. Su situación empeñó notablemente cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Romina decidió empezar a utilizar una faja para disimular el crecimiento de su panza ante los ojos de su entorno, pero además apeló a diversos métodos caseros para interrumpir el embarazo que resultaron infructuosos. Luego de aproximadamente siete meses, Romina sintió un fuerte dolor abdominal. Estaba constipada e ingirió no uno, sino una tableta entera de chicles laxantes. El dolor que tenía Romina era insoportable. Estaba teniendo contracciones. Fue al baño de la casa, se sentó en el inodoro y allí, en soledad, tuvo un parto prematuro. Dio a luz a una beba a la que recostó en una caja de zapatos. Según afirmó después, al mirarla, no vio su cara, sino la de su violadora. Fuera de control, tomó un cúter y le aplicó a su hija más de 20 puñaladas. Al escuchar el llanto de la beba y los gritos de la madre, sus hermanas fueron corriendo al baño, donde se encontraron con la escena de Romina desvariando y su hija ensangrentada. Dos días más tarde, la nena recién nacida, que había sido bautizada como Milagro Socorro, moría en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Por su parte, Romina permaneció dos semanas internada en virtud de presentar un colapso físico y psíquico. Tras recibir el alta médica, Tejerina fue puesta a disposición de la justicia jujeña. Quizás para algunas personas es fácil decir sí, porque mirá, se le hubiera dado al bebé a la hermanita o al cura o al qué sé yo. O sea, para mucha gente quizás es fácil decir, pero nunca ponerse en la piel de una persona que pasó por situaciones así, ¿no? Muy difícil. Estar presa acentuó su depresión, lo que la llevó a protagonizar un intento de suicidio. Por su parte, hacia mediados de 2005, Tejerina fue condenada a 14 años de prisión bajo el cargo de homicidio calificado por el vínculo. Doctor Torre, en su experiencia como criminalista, digamos, no es un hecho aislado. No, no, hay muchísimos casos exactamente con el mismo esquema físico. Sí, con el mismo esquema, porque uno se entera de madres que por ahí ponen el bebé en una caja y lo dejan en un lugar o en un basurero o algo por el estilo, pero este esquema también. Exactamente el mismo esquema físico que tuvo en hecho Martínez, que recuerdo claramente poco tiempo antes de retirarme del Servicio Especial de Investigación Estética, una chica que rompió bolsa en la cama, alumbró en el baño exactamente igual al de Romina, tuvo un bebé y lo apuñaló, recuerdo claramente, arriba del lavarropa porque estuvimos nosotros con nuestro equipo en la escena del crimen con una diferencia. Esa chica era menor, por lo tanto, inimputable y quedó bajo la tutela del juez de menores. Romina el caso diferente. Presenta exactamente las condiciones indicadas para la vieja figura del infanticidio. A la mujer soltera que para ocultar su deshonra y bajo la influencia del estado puerperal, que era una forma de alguna manera atenuada del homicidio porque... Sí, tenía tres años de condena. Claro. Romina, 14 años. ¿qué tenía que ver ahí? Fíjense que estaba el ocultamiento del estado de gravidez que en el caso de Romina y el estado puerperal. Esto es muy importante. El estado puerperal que indica una conmoción en la mujer donde los médicos han tenido históricamente diferentes posturas. Médicos, psiquiatras y psicólogos han hablado de un estado puerperal de apenas unas horas, 24, 48, 72 horas posteriores al alumbramiento. una segunda postura hasta el advenimiento de la primera menstruación luego del alumbramiento y algunas que dicen que hasta se puede extender hasta un año. Pero hay una cosa que es innegable, que el estado puerperal sí existe en una mujer que ha alumbrado. Que es una angustia posterior al nacimiento y sobre todo en estos casos... Más que nada lo podríamos llamar un estado de conmoción psíquica de la mujer producto del embarazo y el alumbramiento. ¿Y esto de acuchillar es en su experiencia es, digamos, algo que ha visto? Nosotros en esto asistimos a dos situaciones diferentes. Por un lado, la muerte de la criatura que es el infanticidio puro, ¿sí? ¿Qué es lo que marca en realidad si ha habido infanticidio o no? Figura que, por cierto, está derogada, pero por llamarlo al esquema del hecho. O aborto es la autopsia del bebé donde el médico tiene que acreditar mediante un mecanismo que se denomina dosimacia sistológica de galeno que luego va a confirmar el anatomopatólogo si la criatura ha respirado o no. Mucho cuidado con esto porque el bebé ha sido retirado o ha sido expulsado del cuerpo de la madre. Si no respiró no es homicidio calificado, es aborto. Porque no llegó a ser persona, ha sido solamente persona por nacer. Entiendo. ¿Sí? No es este el caso, entiendo, ¿verdad? Bueno, pero esto, o sea, tenemos casos acá y en el mundo. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Este es un hecho muy común y también, que era el segundo esquema que yo le referí a Tuni, tenemos muchísima aparición de niños neonatos abandonados, muchos cadáveres y muchos con vida, ¿eh? Posterior al alumbramiento. Muchísimos casos. Nosotros en la morgue teníamos un freezer que era exclusivo para tener los fetos o neonatos. Y se daba en casos de partos de bebés que no queridos, digamos, producto de una violación o a veces no eran producto de una violación. Las dos situaciones. Las dos situaciones. Obviamente llegar a este extremo indica no querido el producto de la concepción, ¿no? Por violación que en el caso del aborto es el aborto sentimental o directamente por no querer el embarazo y no querer tener la criatura, ¿no? Y esto de fajarse, ocultar... Es para ocultar la situación de embarazo, que es el caso de Martínez que yo, esa chica de la que yo le hablo ocultó durante todo el embarazo el estado de gravidez utilizando precisamente fajas. Por eso se replica exactamente igual el caso de Romina. Esa niña de la que hablo fue abusada por el padre. ¿Y en la criminalística a nivel mundial se trata esto? Sí, claro. Lo que pasa que en los países donde se encuentra legislada la figura del aborto, el aborto está permitido, esto no llega a ocurrir, ¿verdad? Porque la práctica de interrupción del embarazo es más habitual. si se me permite el término aborta cualquier posibilidad de llegar a esta situación, ¿verdad? Mucho debate, mucha polémica alrededor de este caso, insisto, no solo en la Argentina. Este es parte del análisis. El caso de Romina Tejerina fue un caso emblemático no solo por el hecho en sí sino porque la figura penal que finalmente fue derogada en el año 95 que era la figura del infanticidio preveía en este caso la muerte de un niño a manos de su progenitora y tenía causas de atenuación o sea, era una pena atenuada que tenía creo que era de seis meses a tres años pero lamentablemente al derogarse la figura del infanticidio hoy nos encontramos los jueces se encuentran con una figura bastante mayor es una pena bastante mayor que es la del homicidio calificado agravado por el vínculo que tiene como pena única prisión perpetua cuando se deroga la figura del infanticidio en nuestra legislación penal tiene que ver en el momento en que nosotros incorporamos a nuestra constitución a través del artículo 75 inciso 22 a la Convención Internacional de los Derechos del Niño entonces una de las cuestiones que tomó el legislador en ese momento para derogar esta figura del infanticidio era que el valor vida no podía estar por debajo de la honra entonces ahí digamos esta es una de las cuestiones que se toma cuando se deroga la figura del infanticidio de manera completa quedó afuera la cuestión del estado por peril en el que transita la mujer una vez que da a luz a su hijo que es en ese tránsito hasta esos 40 o 3 meses desde el momento en que alumbra o que da a luz a su hijo le suceden ciertas cuestiones tanto físicas como psíquicas que pueden ser tomadas como atenuantes al momento en que puedan cometer en este caso el homicidio de su hijo y haberse tomado como un infanticidio la pena sería escarcelable o sea Romina Tejerina no hubiera ido presa o por lo menos de cumplimiento efectivo creo que el caso de Romina Tejerina trae nuevamente la cuestión de la figura del infanticidio en nuestra legislación penal doctor Mario Sebastiani obstetra nadie mejor que usted para hablar de si esto es de alguna manera una figura creada o si es un hecho objetivo este estado psíquico esta situación absolutamente objetivo objetivo yo diría que tengamos en cuenta que digamos entre un 5 y un 60% un margen enorme de mujeres tienen alteraciones emocionales después del parto subdiagnosticadas ¿por qué? porque están solas en la casa porque le hemos dado de alta porque la vamos a ver dentro de 15 días y están digamos abrumadas por la situación del nacimiento esto en términos generales es una cosa que pasa tiene 15 20 30 días se llama tristeza puerpera en los ingleses le dicen puerpera el blues como una cosa de una cierta tristeza de una cierta angustia de estar abrumadas por la situación ¿por qué se produce? por las hormonas y luego viene la depresión es un hecho objetivo yo diría que hay un hecho biológico químico casi químico una mujer es millonaria en hormonas sale la placenta y tiene una crisis a la argentina como si fuera una crisis económica desaparecen las hormonas y esto fíjense que interesante Tuni que es nosotros en la mujer podemos describir alteraciones emocionales relacionadas con las hormonas en la menarca cuando viene la primera menstruación embarazo puerperio la menopausia cuando desaparece la menación la menstruación y luego digamos todos los meses con la menstruación es interesante que las mujeres le damos cinco periodos relacionados con las hormonas y los hombres en cambio no los hombres quizá en todo caso la pubarca que empieza tenemos erecciones o en todo caso la andropausia cuando dejamos de tener digamos erecciones pero la mujer tenemos cinco periodos que son bien bien claros entonces yo diría hay una connotación biológica sin ninguna duda la graduación es la tristeza la depresión y la psicosis que yo diría que es el caso que nos reunió hoy y esto agrava en el caso de un embarazo no deseado yo diría yo diría que el embarazo no deseado tiene que ser visto en la sociedad como una tortura no como un ideal mariano que la mujer no importa si no es el momento pero que igual está embarazada y que lindo que es tener bebé no 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 cuando el embarazo es no deseado algo que tenemos que aprender tenemos que obligarnos a aprender como ciudadanos es que el embarazo no deseado es una tortura y esto tiene pruebas objetivas en este caso fajas y tratar de disimular muy frecuente porque si viven en un entorno de violencia familiar aparentemente el papá de esta chica era un hombre complejo por así decirlo y que esto por supuesto que también se da en los segmentos más carenciados porque yo diría que si estas situaciones de aún de psicosis o de depresión corporal se condimentan con más con más educación con más cultura con una mejor situación socioeconómica con un mejor desempeño social yo diría que aún en una situación de aborto penalizado de cualquier manera se maneja de otra situación de otra manera con lo cual yo diría que hay que acompañar a las mujeres y hay que tratar de que cada mujer que este digamos tenga su aprobación su consentimiento informado fíjense yo diría nosotros estamos acostumbrados a hablar del consentimiento informado porque me van a operar de apéndice o me van a sacar las amigas o lo que fuera una mujer tendría que tener consentimiento informado sabiendo de qué se trata esta historia es un proyecto no es un embarazo y un puerperio es un proyecto para siempre es un tatuaje un embarazo para una mujer o un hijo para una mujer es un tatuaje ¿lo vivió de cerca? viví tres veces la psicosis es puerperal tres veces inolvidables son tres mujeres que fueron a una institución y no salieron más ¿cómo? es la mujer que la trae la familia porque la depresión es la mujer que viene y dice no estoy bien no me puedo relacionar estoy triste lloro todo el día la psicosis es una mujer donde trae la familia y dice me cambiaron la mujer esta es otra mujer terminaron institucionalizadas las tres y luego fui ¿en instituciones psiquiátricas? psiquiátricas psiquiátricas ¿tan grave puede ser? tengo idea que dos no volvieron más a la sociedad tengo idea que dos no volvieron más la otra cosa es que esto es una cosa que lo leemos frecuentemente y particularmente fui perito en una en una situación en un juicio oral me acuerdo donde se logró sacar a una a una chica creo que era de una nacionalidad paraguaya que también había en fin no sé qué había pasado con su hijo pero lo concreto es que logramos hacer entender a los jueces que es objetivo como usted dijo la palabra suya fue es objetivo y es absolutamente fisiopatológico yo diría la alteración emocional mundialmente estamos hablando totalmente aceptado mundialmente es un tema aceptado pero sin ninguna duda esto sucede en varios en varias lo leemos en el mundo desarrollado en el no desarrollado además hay seguramente subdiagnóstico de estas cosas porque existe el abandono así que yo diría es un evento no me sorprende para nada como obstetra me duele el caso como ciudadano en todo caso y creo que la mirada sin ninguna duda de la justicia no me quiero meter con la justicia porque no soy un entendido pero la mirada tiene que ser una mirada de género y una mirada digamos comprendiendo que significa este estrés postraumático que sucede después de esta extraordinaria explicación del doctor Sebastiani duele recordar la condena el caso de Romina Tejerina dividió los ánimos de la sociedad jujeña en el momento en que comenzó el juicio en su contra por el asesinato de su hija recién nacida Tejerina entró llorando a los tribunales jujeños y se negó a declarar estaba imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo mientras que la defensa de la joven de 21 años pidió su absolución la fiscal del caso entendió que se le debía dictar pena de reclusión perpetua en este marco se produjeron movilizaciones frente a la casa de Jujuy en capital federal pidiendo la liberación de Romina así como también hubo actos en distintas provincias y ciudades como Mar del Plata y Rosario en apoyo a la joven sin embargo durante el proceso en su contra algunos testigos salieron a cuestionar la validez de la denuncia de violación que la muchacha hizo sobre Eduardo Vargas quien fue sobreseído por falta de pruebas por su parte el abogado defensor de la joven Fernando Molinas sostuvo que Romina padeció un trastorno de estrés postraumático luego de la violación que devino en un brote psicótico al momento de dar a luz alteración mental transitoria que la convierte en inimputable en tanto la fiscal señaló que no estaba claramente determinado si Tejerina había tenido un brote psicótico al momento de cometer el crimen nosotros hemos denunciado siempre y hasta el día de hoy más allá de que la sentencia esté firme por parte de la corte suprema hemos denunciado los vicios y todas las irregularidades que se han cometido durante la época procesal y así también durante el juicio de Romina entendiendo que no se han producido las pruebas que realmente validen la decisión final ¿sí? ¿cuáles son esas pruebas? ADN no se hizo nunca la intervención de un de un peritaje de peritos expertos en el tema y no cualquiera nunca se supo el tiempo de gestación que tenía la criatura acuchillada porque en todo momento las autoridades médicas intervinientes se negaron a hacer la autopsia pese a los pedidos reiterados de la letrada Mariana Vargas quien también defendió a Romina la intención de la abogada era que el hecho pasara a ser caratulado como aborto en lugar de asesinar como sucedió el caso dejó expuesto que la posibilidad de abortar incluso para los casos de víctimas de violación resultaba inviable en una sociedad de corte conservador como la cujeña donde el peso de la religión resulta decisivo el tribunal sin embargo nunca entró en el debate sobre el aborto propuesto por la defensa porque la niña había efectivamente nacido en ese marco la defensa denunció también que hubo maltrato físico y psicológico hacia Tejerina por parte del personal médico y los peritos que se abocaron a constatar el estado psicológico de la joven mientras por las ventanas se escuchaban los gritos de furia de los manifestantes que en el exterior del recinto reclamaban la liberación de Romina el tribunal arribó a una decisión unánime se encontró que Tejerina fue responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo pero se observó también que el hecho estuvo mediado por circunstancias extraordinarias que fueron tomadas como atenuantes en este sentido el magistrado expresó que entendía que la joven había cruzado en soledad un embarazo no deseado en difíciles condiciones sociales y que desde su infancia había padecido violencia moral y física en su entorno familiar ante las particularidades que presentaba el caso se entendió que debía fijarse la pena en 14 años de cárcel para Tejerina instantes después de conocerse la sentencia un grupo de policías se llevó a la muchacha que volvió a su cautiverio en los dominios del servicio penitenciario Fugenio desde la familia Tejerina desde Romina muchísimas gracias doctor Sebastián y doctor Torre más allá de cualquier consideración alguien que nos esté mirando va a decir pero hubo 30 puñaladas digamos cómo se puede agarrar esto habiendo tantas puñaladas habiendo hecho habiendo un hecho tan sangriento desde el punto de vista profesional yo diría esto encuadra dentro de lo que es un estrés postraumático dentro de lo que es una psicosis la gente quisiera que esto sea glucemia colesterol hipertensión y que tienen números y que acá estoy bien y acá estoy mal pero no es así son estados emocionales que depende del sustrato de cada uno de las capacidades de cada uno para poder frenar o resolver esta situación pero en este caso es un estado de alienación no es una una hiper asesina es un estado de alienación mental en ese momento que la lleva a ser yo creo que la pluralidad de lesiones de arma blanca podría transitar desde un automatismo coincido con el doctor producto de una conmoción hasta un estado de emoción violenta mucho cuidado porque la pluralidad pero es una alienación de la que se vuelve si claro es más puede tener hasta episodios habría que estudiar finamente a ver qué pasó en las entrevistas psiquiátricas con esta chica porque eventualmente puede haber hasta estados amnésicos parciales no un estado amnésico total que es decir no recuerdo absolutamente lo que pasó que es lo que un poquito más un poquito más o menos se entiende como folclore de la emoción violenta como leyenda de la emoción violenta pero si hay algún estado amnésico parcial es mucha cantidad de lesiones para asegurar el resultado muerte a una criatura probablemente con muchísimo menos yo digo hay que entender que hay que entender que de un lado tenemos un estado emocional y del otro lado nosotros queremos tener una medida de ese estado y vuelvo a repetir no es el 200 de colesterol o el 140 90 la presión es muy difícil saber qué es lo que pasó en esta cabeza no hay ninguna duda que hubo yo diría una alineación muy bueno lo del automatismo y después creo que hay una recuperación porque hoy la vemos hablar perfectamente bien doctor yo quería si podríamos incursionar un poquito en la vigencia de ese estado puerperal porque los médicos muchas veces no se ponen de acuerdo usted que trata a sus pacientes cuánto dura ese estado puerperal porque hay distintas posturas perfecto perfecto yo diría inmediato que es el postparto inmediato que son las primeras horas el mediato que son los primeros días 7-14 días y luego está el tardío cuando uno incorpora el mediato es para saber si tuve una complicación del parto porque voy a tener hemorragia o no voy a tener hemorragia o un hematoma o lo que fuera el tardío es un estado emocional que la mujer persiste en esta dedicación a su hijo en esta crisis de responsabilidad en esta soledad diría yo además y entonces ya no es una enfermedad biológica es biopsicosocial con lo cual se prolonga el tiempo y es más al principio y menos después no al principio es meramente biológica yo diría meramente biológica salvo este estado de psicosis que es la tristeza que es meramente biológica para saber si hubo problemas en el parto luego está el parto o la cesárea luego que está luego está la adaptación estos primeros 7-14 días que son complejos no es todo lindo no, no es todo complicado la lactancia es complicado el cuidado del niño el dormir una mujer duerme 6 horas por día en 5 etapas las 12 puestas al pecho por día no se puede mirar la maternidad ni el hecho de tener un hijo como un evento efectivo cortito doctor porque el tiempo seguramente nos corre puede estallar mucho tiempo después porque es importante a los efectos de la investigación criminal puede estallar a lo mejor parecer que todo ha estado bien es normal estallar unos meses después diría que depende la escenografía la escenografía social de esta mujer de que pueda tener una crisis emocional muy pero muy importante pero podría ser podría ser o sea sulle golpe el entorno que ella estuvo ocultando el embarazo y no es tan agresivo al principio y empieza a ser agresivo claro porque vos sin ninguna duda y prostituta y esto por supuesto sin ninguna duda sin ninguna duda gracias doctor gracias a ustedes después del corte vamos a ver qué es lo que pasa hoy cuántos años qué es lo que se discute desde el punto de vista de la legislación ya venimos florencia frejo es politóloga y este caso el de Romina Tejerina y casos semejantes que se dan como ya hemos visto en la Argentina y el mundo tienen como consecuencias legislativas políticas de todo tipo cuál es tu mirada bueno el caso de Romina Tejerina marcó un antecedente muy fuerte sobre todo en lo que ha sido el movimiento feminista ya que lo pones en términos también políticos porque de alguna manera los movimientos sociales son también movimientos políticos porque de alguna manera nosotras lo que lo que planteábamos es que las mujeres después de un embarazo tienen una situación de puerperio que no había sido tenido en cuenta en ningún momento y que científicamente está estudiado y que científicamente está estudiado pero además el fallo era revictimizante con respecto a la situación de Romina no se había tenido en cuenta en ningún momento el contexto digamos en donde había ocurrido el homicidio y efectivamente ejemplos que hemos tenido a posterior con respecto a lo que es la justicia celteña nos han mostrado que efectivamente es una justicia de carácter misógino por diferentes fallos que ha habido también en otros aspectos que tienen que ver sobre todo con las mujeres y su salud sexual y reproductiva y de todas maneras el contexto se ve cuando Romina se pone faja cuando trata de que no se note el embarazo toda esa cosa represiva digamos estaba como presente exactamente y ustedes reivindican de alguna manera que un hecho de esa naturaleza no tenga penalidad bueno es una digamos es una pregunta para por lo menos poder hacer un análisis legislativo más profundo que la opinión que te puedo dar como politóloga porque es una pregunta muy sensible lo que sí considero es que el fallo por lo menos tendría que haber tenido ciertas cuestiones que tienen que ver con los atenuantes de pena como mínimo eso sí atenuantes de pena que tienen que ver con el contexto en el que Romina hace la acción que genera después del nacimiento además recordemos que el bebé de Romina es parido en un en el sanatorio en sanitario de ella en el baño de ella ella en total soledad por toda la vergüenza que venía llevando desde el embarazo con lo cual me parece que como mínimo te parece que debía discutirse en ninguna parte del proceso se habló sobre esto y eso por lo menos me parece sospechoso con respecto a cuando decimos y señalamos que la justicia es machista esto te parece que digamos es el contexto conservador en el cual se discute miren ni se discute el aborto ni se discute el puerperio ni se discute nada exacto además siempre se habla de las implicancias por ejemplo de abortar pero nunca se habla de las implicancias de maternar nunca se habla de las implicancias de gestar digo gestar y maternar son dos cosas distintas podemos gestar y podemos no criar no maternar de la misma manera que podemos no gestar y podemos maternar y criar entonces de esas dos cosas nunca se estudian ni escindidas siempre se hablan en conjunto como si hubiera algo natural que por gestar hay que criar o viceversa y nunca se tienen en cuenta a nivel jurídico para analizar un montón de factores que convergen que tienen que ver con nuevos tipos de formas que planteamos las mujeres sobre todo desde el movimiento feminista de cómo queremos llevar adelante una maternidad y de lo que pasa a través de una maternidad en el cuerpo y en la vida social de las mujeres por eso la vergüenza por eso el miedo y por eso también digamos la violencia que siente una mujer en su cuerpo que la lleva a cometer efectivamente un homicidio un infanticidio esta figura existía en la Argentina y fue derogada en el año 94 supongo yo que por presiones conservadoras etcétera etcétera tu mirada es que hay que rediscutir todo esto si por supuesto creo que hoy en día hay que en principio porque está discutido en el mundo además no solo en la Argentina exacto en principio hay que tener en cuenta como atenuante de pena las cuestiones relacionadas al puerperio y segundo hay que tener en cuenta algo que es fundamental que es que acá al violador digamos el violador no tuvo ningún proceso penal se lo dejó libre enseguida se identificó quien había sido y como no había una instancia aprobatoria se lo dejó por fuera porque él había dicho que las relaciones sexuales habían sido consentidas entonces acá surge otra cosa que va más allá del puerperio que es previa que tiene que ver con algo que llamamos la cultura del consentimiento o la cultura de la violación que es qué pasa en relaciones que incluso a veces son formales digo dentro de un matrimonio dentro de una pareja en donde las mujeres sufren violaciones ¿por qué sufren violaciones? porque efectivamente llegan al acto sexual con una serie de violencias sobre sus cuerpos que están tipificadas incluso digamos por todo lo que es el aparato legislativo internacional que habla de que muchas veces puede haber una relación sexual que en términos por afuera parece consensuada pero que en realidad hay tantas presiones y desigualdades de donde parte esa relación sexual bueno acá 34 y 18 34 y menos de 18 todavía era parte de este contexto por supuesto quiero que vean este debate entre una periodista y una abogada creo que el caso de Romina Tejerina es bastante emblemático digamos no porque lo que le sucedió a ella haya sido tan particular digamos de hecho hay muchos casos antes y después de ella de situaciones similares sino por lo que representó para el movimiento de mujeres en Argentina creo yo antes de que el aborto se convirtiera fuera digamos una demanda social tan amplia y tan masiva como lo es ahora una de las cosas que destaco en particular del caso es que digamos en un pueblo de esos 70.000 habitantes en Jujuy digamos una sociedad que por supuesto la juzgó por lo que hizo con digamos un clero y grupos religiosos muy poderosos ejerciendo mucha presión Romina después de la condena y en prisión peleó incansablemente por su absolución y por su libertad cada uno lleva un dolor yo les decía hace rato Romina está en el corazón de ustedes Romina es de ustedes Romina está viva está de pie a pesar de todo con mujeres en relación a lo del abuso sexual me parece interesante además que la condena Romina cuando la justicia la condena y ella va a prisión y demás no solamente hay un mensaje ahí hacia las mujeres jujeñas hay un mensaje también hacia los varones y a los abusadores que es un mensaje de impunidad me encantaría participar porque mi hermana también estuvo en los encuentros participó y dice que es algo inolvidable y también cuando vinieron las chicas acá también la verdad que yo estuve ahí vi pancartas porque estaba prendida de la reja así porque no me dejaban salir pero fue re emocionante el violador no fue condenado pero todos sabemos que ahora avanzó bastante la jurisprudencia en cuanto a las pruebas en relación a hechos tan íntimos y también hay nuevísimas teorías que son reales que toman que toman en cuenta la vulnerabilidad de una mujer que cuando se dice que consiente para una relación sexual no podés asimilar ese consentimiento con el consentimiento para firmar un contrato el hecho aunque haya un consentimiento ¿qué quiere decir? porque no pudiste romperle el alma no tenés prueba te aterrorizaste tanto que te sometés antes si vos no aparecías el violador rasguñado era que vos no solo no te defendiste sino que aceptaste entonces aquí no se tuvo para nada en cuenta todas las vulnerabilidades las distintas capas de vulnerabilidad que tenemos las mujeres las mujeres que no hemos recibido información que seguimos en el mundo y 2005 cambió mucho todo el tema de los derechos humanos de las mujeres desde el 2005 ahora lo de Romina pasó hace muchos años o sea la condena pasó fue en el 2005 y sin embargo la situación sigue prácticamente igual es muy difícil transmitir pero hace muchos años que hay una frase entre las abogadas muy común es que si una mujer va a una comisaría y dice que le robaron el auto todo el mundo le creó la cartera en cambio se dice que la violaron todo se empiega o le pega al marido y bueno y que lleva la pollerita corta creo que hasta que no cambien cuestiones que tienen que ver con aspectos más estructurales digamos como la legislación como la justicia y como bueno esto la ley de educación sexual simplemente efectivamente no creo que haya mucho cambio más allá de que por suerte muchas más personas hoy tenemos conciencia de estas cosas Raúl Florencia básicamente esto nos lleva a un debate actual de cuando se cuando se discuta un código penal digamos que es lo que yo creo que lo que es importante resaltar Tuni de acuerdo a la conversación que estaban ustedes llevando es que en el proyecto anterior de no digamos de reforma de nuevo código penal porque acordemos que nuestro código penal es un traje de payaso le sacamos un parche para poner otro del año 1920 donde tenía consenso de todos los partidos con representación parlamentaria recuerdo que estaba el doctor Zaffaroni el doctor Pinedo el doctor Gil La Vedra y me olvido de algunos otros miembros se introdujo nuevamente en la legislación argentina como proyecto la figura del infanticidio o sea que hay un reconocimiento de la validez y vigencia de la figura del infanticidio que de alguna manera por ahí no tiene que estar representada en los grandes conglomerados urbanos etcétera pero en los pueblos en las ciudades pequeñas todavía existen todas las características para que este tipo de casos se dé Florencia me imagino acá hubo una condena de 14 años tremenda condena hoy es de una antes el máximo era 3 años y acá hubo 14 años por homicidio calificado 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 sí digamos las reformas también en el código lo que tiene que ver por ejemplo con el artículo 80 que habla de las figuras del homicidio y de los agravantes también hay cuestiones interpretativas que han ido modificándose desde una perspectiva de género creo que el ejemplo más fuerte es la cuestión del femicidio y de qué cuestiones hacen a un femicidio ahora lo que sí es cierto hay condenas que siguen surgiendo a nivel social y sobre Romina aún hoy pesa una condena a nivel social porque es un caso en el que aún hoy no se tiene en cuenta la cuestión relacionada con su entorno y de hecho el entorno directo de ella es un entorno que la ha condenado para siempre Romina no ha podido volver a su ciudad natal Romina pesa el movimiento de mujeres que la hemos tratado de contactar de volver a contener no ha podido volver a salir yo creo que la mayor hostilidad precisamente fue de su entorno no digo el entorno íntimo el entorno geográfico creo de la provincia de Jujuy y de inclusive alguna otra provincia como Salta etcétera que de alguna manera han rechazado la actitud de ella yo creo que esto indudablemente tiene gravitación también en la en la condena penal y como como decía la condena social por la que tuvo que atravesar también no hablemos exclusivamente de la cuestión estrictamente jurídica ¿verdad? bueno es que ese es el tema de fondo claro el tema de fondo tiene que ver con una cuestión de género con una perspectiva de género que no se trae si bien lo penal puede avanzar si bien podemos hablar de una reforma a nivel social hay un montón de cuestiones que siguen arraigadas y que además tienen muchísima discrepancia a nivel geográfico en todo lo que es la extensión del país ¿estás convencido Raúl de una cosa que nos dijiste antes que es existiendo una digamos un aborto legalizado no habría estos temas absolutamente porque esto se hubiera interrumpido mucho antes sobre esto no tengo ninguna duda sin expresar vos sabés que yo me abstengo con el tema del aborto porque creo que es un tema es una opinión muy mía es un tema que deben resolver las mujeres yo creo que los legisladores hombres cuando se trata del aborto deberían abstenerse este es un tema que deben resolver mujeres esta es mi postura la he hecho pública en muchísimos ámbitos ¿estás de acuerdo que existiendo una ley sobre el tema del aborto o una una legalización se hubiera interrumpido en un hospital público se hubiera interrumpido el embarazo y no se hubiera llegado a esta situación a ver si pienso que lo hubiera facilitado ahora soy muy consciente incluso aunque hoy se apruebe el aborto legal seguro y gratuito tendríamos que seguir luchando para la legitimación social que no es lo mismo que la legalización ¿por qué? porque aún hoy que existe el aborto legal por causales en Argentina en Jujuy y en Salta son provincias que todavía hacen parir a niñas de 11, 12 años que obviamente según el código penal si tienen 11 y 12 años y están embarazadas están embarazadas bajo una situación de abuso porque se considera que antes de los 14 años hay estupro sin duda entonces bajo ese mismo concepto por eso apunto a lo de la condena social y por eso apunto a hablar de legitimidad por encima de legalidad lo que sí yo considero como dijo el doctor esto que está comentando de que facilitaría creo que lo facilitaría lo facilitaría por lo menos en los medios operativos y en los medios jurídicos gracias a ambos enseguida enseguida volvemos con nuestras conclusiones como dicen en el mundo entero este es un hecho objetivo según parece y nosotros estamos por discutir de un nuevo código penal y ¿qué hacemos? bueno indudablemente desde el punto de vista jurídico estamos con un vacío el doctor ha sido extremadamente claro explicando la vigencia del estado por penal los hechos fácticos existen este tipo de alumbramientos en todo el territorio existen por supuesto como dijimos antes a lo mejor en los grandes conglomerados urbanos esto se diluye pero en pueblos en gente que tiene creencias religiosas de alguna manera exacerbadas bueno tenemos este tipo de manifestaciones que terminan en hechos criminales indudablemente en el código penal que se va a discutir esto está penado ya no como un homicidio agravado que es perpetua en general sino que tiene una pena atenuada de 3 a 6 años que si le dan 3 además en general no lo cumple si no tiene antecedentes entiendo que no bueno de alguna manera recuperamos la vieja figura del femicidio seguramente no se va a hablar del infanticidio perdón del infanticidio seguramente se va a eliminar esa cuestión de la deshonra y que yo creo que va a estar todo subsumido en el estado puerperal que como acabamos de comprobar tiene plena vigencia y nosotros vemos esto en muchas cosas distintas bebés abandonados ni bien nacen pero muchísimos inclusive chiquitos que nos aparecen muertos yo insisto en esto tú ni nosotros teníamos un freezer en la morgue donde albergábamos cadáveres de chiquitos neonatos donde los médicos insisto realizaban en la autopsia la determinación si había respirado o no que lo convierte en persona o lo deja en esa figura de la persona por nacer reprochable penalmente uno y otro caso bueno o sea que nosotros tenemos que afrontar el caso tejerina nos abre los ojos de que tenemos que legislar esto esto no puede seguir digamos como venimos no no yo creo que indudablemente porque está claro que este tipo de circunstancias son reales existen están vigentes en la sociedad no importa cuál es la geografía específica donde se pueden dar más o menos y la ley de alguna manera los tiene que prever y dar una solución en los casos que usted vio al final fueron penas altas en muchos casos son chicas muy chiquitas bien tuvimos el caso de Martínez que recuerdo claramente directamente no tuvo ninguna pena porque era menor de edad en los que las mujeres fueron individualizadas porque insisto muchas veces era la aparición del cuerpito que las mujeres fueron individualizadas en realidad fueron penas exiguas pero estaba en vigencia la vieja figura del infanticidio que ahora está de alguna manera ausente pero esto se da muchísimo con menores mucho más digamos con chicas muy jóvenes no necesariamente menores pero con chicas jóvenes es muy común que esto ocurra y que de alguna manera con hombres de bastante edad bueno se dan en todo caso pero con hombres de edad donde a lo mejor muchas veces no es reprochable desde el punto de vista legal pero si reprochable indudablemente desde el punto de vista moral gracias doctor torre el caso Romina Tejerina 14 años de condena hoy es inconcebible ya con todo el movimiento feminista de que repitamos condenas como esas esto tiene que llevar a un debate donde se sostengan todas las posiciones pero esto hay que cambiarlo de alguna manera la seguimos en la próxima como dicen en el mundo entero este es un hecho objetivo según parece y nosotros estamos por discutir de un nuevo código penal y que hacemos bueno indudablemente desde el punto de vista jurídico estamos con un vacío el doctor ha sido extremadamente claro explicando la vigencia del estado por penal los hechos fácticos existen este tipo de alumbramientos en todo el territorio